Es de San Andelco, Trescana, sonido gitano Vamos a bailar una cumbia sabrosa Esa noche, escucha, siente y baila Es la nueva cumbia de las monjitas Vamos a bailar, ahora Es de San Andelco, Trescana, sonido gitano Agarre su pareja esta noche, vamos a bailar Este tema se dedicamos a la organización Todos los payasos kitboses San Miguelito Meyelco La organización MX Allá en San Pedrito Esta noche, vamos a bailar La nueva cumbia de las monjitas Escucha que sabor Es de San Andelco, Trescana, sonido gitano Ahora Es sobroso Dice la banda que nunca muere Dichos de cristal Todos los siguientes, supa, upa Sí señor Ya llegó el barrio treinta y tres Ya llegó Meli El famoso billet Alter, choque Todo el barrio treinta y tres presente hoy Desde San Andelco ¿Desde dónde? San Miguelito Meyelco Dice ya llegó la fuerza de Temoyita Los malditos nenes Todo lo de la privada loca cuarenta y cuatro La pequeña Aries Todo lo que me faltaron y las tortas Escucha Ya llegó la gente de casa El chamaco Ya llegó el famoso Ya llegó mi chamaco El famoso Dese Y su princesa Nis Todos los reyes unidos Estrella Yemayá Estoy confiando Este saca el coca Sonido gitano Vaya la clube de la monjita Organización Ricardo Esa noche contigo Esa noche contigo Toda la semeja Sí señor Dice baila conmigo Todos los chicos de Alucín Todos los coquetos bozari Esa noche chocos Villas de secas Toda la banda presente contigo Este saca el coca Sonido gitano Amor gitanero El famoso Ashkin Esa noche mi chamaco La morita Y yo de cristal Ya llegaron los guerreros Toda la banda contigo Así sabroso Escucha Dice con la voz de huevos Allí siempre contigo gitano Ese calle y el docer Ese pichisere El locote Escucha Sabroso Dice te damos la bienvenida Toda tu vida Ha llegado y nunca se te olvida No es chamaco La tosa de la dieciocho El salo Dice desde Tlaxcala Debió nacer Gitano Ya llegaste Esa noche Los hermanos Moreno Barranco Se dieron a conocer Todo el paradero Primero de febrero Los famosos borrachos Internacionales de Ciudad Gótica Gallego Jaciel Y su amor es pico Yoba Vivi La Comita De que Harris y lo que me faltaron Organización de BMI Desde Sacambulco Se dieron a conocer La hoja se nos va a dar Oye como dice Desde que para te bailar No puedes bailar Ya llegó todo el club Descarga en la tina Salonecito Oye Amel Chévere contigo Desde Sacambulco Es que bailar Sentido Esa noche La guillaleza Pequeño DJ Todos los malditos nenes La tosa 18 Ya llegando contigo Jorge Negro Chévere contigo Chévere contigo Desde Sacambulco Es que bailar Sentido No hay como una epidemia Aquí y allá Chévere contigo Número de Tlaxcala Chévere rifando Aquí y allá Organización OMK NSA La tosa 18 Los malditos nenes Todo lo que me faltaron Desde Sacambulco Tlaxcala Sentido Y ahí llegaron Los bandoleros 13 Chucho 13 Ya llegaron Los almas de Cristal Esa noche Mari Todos los angelitos Chicos Pania Esa noche Mis cardanitos Ya llegaron Los famosos Chicos Pania Los Luquita Todos los siguientes Zupa Upa Los pequeños Niños De Cristal El famoso Malo sin la tenis Ya contigo Mi chamaco Le suan Es de Sacambulco De las ganas Son Pianita Esa noche Los bonitos niños Pitufos Esa noche Mis cardanitos La moja se los va a mandar Es que para Esa noche Los niños Los adineros Si señor Toda la banda De Toluquita El famoso Bider Soccer Alte Esa Meli El famoso Vance Toda la banda Barrio 23 Todos mis canalitos Esos chicos Voxes Desde Puebla Capital Ya llegó La jueza Maquilla La privada Loca 44 Quienes sean Opa Acá Hay todos Los que me faltaron Esos crudos Locos Quiden Cuando la banda San Cristobalito Si señor Oye como dice La cumbre de la monjita Te conocimos De casualidad Hablé por educación Hace Por estar contigo De corazón La pequeña Yoseley Ya llegan Los malditos nenes Ya se va El concepto De los guerreros De Maya presente Se va